Noticias interesantes sobre el presidente de la nada. Mi gente, le tengo tres vainas de lo que da es pena ajena. Empecemos. Resulta que Nicolás Maduro y su combo de la nada, ahora sale que está preparado para retomar el diálogo con Estados Unidos. Mi gente, esta vaina es de loco, ya que para empezar, Estados Unidos se deja humillar de Maduro, no respeta ningún acuerdo, no respeta a nadie y no respeta a su pueblo venezolano. Por lo tanto, Estados Unidos no debería aceptar nada con esta gentuza. Sigamos. Aparte, mi gente, se viene analizando por medio del negociador de la nada, o sea, Gerardo Blay, que solo sale cuando ve plata y que para una mesa de diálogo con la oposición. Mi gente, les digo clarito y raspado. Si María Corina Machado o Inmundo González se sienta con el gobierno, o sea, con Nicolás Maduro y su combo, este granito de arena, que lo hago para ayudarla, se acaba, la empiezo a destruir por las redes sociales, ya que para mí no hay diálogo, no hay negociación con ellos, porque ellos, todo será dinero y una oferta que los allegados de María Corina Machado e incluso quizás hasta ella o Inmundo González no van a rechazar. Y Maduro se seguirá atornillando, soldando, o sea, encofrando en el poder. Esto va a ser peor, porque lo va a hacer más que antes. Y por último, el segundo avión de Nicolás Maduro, que está en República Dominicana, es el que usa Iván Gir, canciller de Maduro, está fuertemente custodiado por gente de Maduro para evitar que se lo lleven. Mi gente, esta vaina cada día está peor, pero bueno, se lo dejo a ustedes. Aquí el que entendió, entendió, y el que no, acabo acá. Críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!